Bienvenidos a nuestro canal lo mejor de lo mejor. Viuda de Julián Figueroa negó que el cantante pidiera ayuda antes de morir. Imelda Garza desmintió los rumores en torno a la muerte de su esposo, mismos que le trajeron muchos problemas. Tras la repentina y dolorosa muerte de Julián Figueroa, una de sus amigas publicó un extraño mensaje donde aseguraba que el cantante le había pedido ayuda antes de morir a través de una llamada telefónica que no pudo contestar. No obstante, Imelda Garza, su viuda, negó estas declaraciones. Supe que un video se viralizó de una chica que decía que Julián era muy amigo de ella y que le había marcado y que ella como no le contestó... La esposa de Julián segura que la mujer está mintiendo y que del celular de Julián no salieron ninguna llamadas. Tal vez si hubiera contestado la llamada no estaría en esa situación. Pero la verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela. Pues resulta que la muchacha estaba enamorada de Julián y ella fue la que lo llamó y él fue el que nunca contestó, poniéndole final a la versión de ella, la cual dice que ella pudo haber ayudado a Julián, lo cual es negativo. Recuerda de suscribirte a nuestro canal y de darle like a la campanita. ¡Gracias!